Con el plan empresarial Máxima Inversión, su empresa recibirá el asesoramiento para aprovechar al máximo los productos para ahorrar e invertir que el banco tiene a su disposición. Podrá recibir rendimientos diarios con su saldo a la vista, comisiones preferenciales en transferencias y el mejor servicio de mesa de divisas del país. Despreocúpese y dedíquese a disfrutar de la vida. Somos Banco Promérica.